Este es un resumen y además un adelanto del capítulo 93. La primera eliminación del ciclo dorado genera un mar de lágrimas entre los competidores del desafío 2024. ¿De qué pareja se trata? Ocho participantes estaban sentenciados. Este capítulo inició con los integrantes del equipo azul cumpliendo con el castigo de los cofres millonarios, por lo que los superhumanos arman una estrategia para perder la menor cantidad de dinero posible. Posteriormente, la alarma suena y Andrea Serna se comunica con los grupos para preguntar cuánto dinero perdió la Casa Azul, de manera que Kevin confiesa la suma exacta que recibieron y revela que la repartieron en partes iguales. Y revelan que la partieron en partes iguales. El episodio avanza y en esta oportunidad Guajira cuenta que Kevin decidió aumentar la cifra, que ganaría en caso de obtener el primer puesto del juego. Por su parte, Madrid le pide a Francisco que le dé algo si llega a quedarse con el mismo lugar. Cabe aclarar que después de una intensa prueba de una pareja, dice adiós para siempre a la producción de Caracol Televisión. Durante el encuentro con Serna, Santi le cede oficialmente la capitanía a Kevin, agregando que tiene todas las capacidades para liderar al conjunto. Los desafiantes le brindan una emotiva despedida a Santi. Karen, Alejo y Natalia se roban las miradas al dedicarle palabras de aliento. Por otro lado, Natalia se acerca a Santi antes de que abandone la ciudadela para revelarle que quería tener una charla profunda con él y para pedirle que le perdone por su comportamiento antes del break. Finalmente, la presentadora del desafío 2024 le pregunta a Santi por su opinión acerca de los comentarios que ha recibido por parte de sus fanáticos, en donde lo califican como el novio de toda Colombia. En este 2024, el formato de entretenimiento original de Caracol cumple 20 años y para esta nueva temporada reunió un equipo técnico de más de 200 profesionales en locación, entre personas de montaje, diseño, construcción y pintura, producción, transporte, alimentación, equipo de arte, contenido y realización, dirección, maquillador y vestuaristas, seguridad y servicios en salud. Los ganadores serán un hombre o una mujer, el ganador será un hombre o una mujer, y durante la competencia habrán muchísimos premios. Santi y Camila son los nuevos eliminados del programa. A Caroline y Jerry le siguieron Darlene y Sensei, los cuatro se mantienen en el desafío. Mientras que las parejas de Alejo y Luisa, Sensei y Darlene, Jerry y Caroline, superan las diferentes etapas del desafío. Santi se ha quedado atrás a tal punto que Camila no ha podido salir del punto de inicio al principio. Y para este avance del capítulo 93, sigue al Team Pib y al Team Tino. El desafío 2024 estrenará su capítulo 93 a través de Caracol Televisión, y la competencia entre los dos equipos del Pib del Derrama y del Tino Asprilla se pondrán al rojo vivo por ver quién será el ganador. El desafío 2024 promete encender las pantallas con su capítulo 93, que se estrenará en Caracol Televisión. Los equipos liderados por el Pib del Derrama y el Tino Asprilla se enfrentarán hoy. Aquí le brindamos todos los detalles. Esta es una prueba de contacto y muy reñida. Y para este spoiler habrá una lesionada. Y será Darlene, quien es su dupla favorita. Háganmelo saber en la caja de comentarios. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.